¡Buenos días, mundo! Hemos llegado a Mallorca, no sé si lo he dicho Pero bueno, ahí está Lupe ¿Te gusta la primera vez, Lupe? Es la primera vez que vengo a una isla Bueno, que no sea una isla gallega, rollo las tías o on En plan, a una isla, pues eso, las Baleares o las Canarias No he habido ninguna Y ahora, desde Mallorca Y bueno, muy feliz Gracias a Meme Porque sus padres nos han invitado Y eso Hemos pagos en el vuelo Así que estamos muy fácil Y nos ha salido súper barato Estamos ya fuera del aeropuerto Porque hemos venido aquí a Magaluf Y están aquí los padres de Meme José y Reme Y nada, que nos han invitado aquí Y estamos yendo al de Woodburger Que es de ellos Aquí, el de Magaluf Y nada, está todo cerrado La gente que vengáis aquí en verano a Mallorca O los que estéis ahora en segundo Y querréis venir Vendréis aquí Y estará todo lleno Pero ahora obviamente está como todo Pues eso O en obras O en cerrado Porque no es época alta Pero bueno, esto en verano está petadísimo A estas horas Y a todas horas Y nada, pues aquí está el de Woodburger Y vamos a cenar Es súper fuerte Porque claro, yo no vine a Mallorca Yo me fui en Terrail Al acabar segundo Así que Es mi primera vez aquí Es mi primera vez aquí Ya hemos llegado al hotel Uy, va a caer una foto aquí Más claro Ay, qué vértigo Mira en la calle, weis Es verdad Que me tiro aquí a la cama Y es que Que no me levanto Que había quedado de ir con ellas al cuarto En un rato me pongo el pijama Y wey, pero es que Ay, este también Hoy tuve clase a las 8 de la mañana Entonces pues Pues comprensible que esté tan cansado Porque ahora ya son las 12 y algo Pero bueno Mañana va a ser un gran día Y lo veréis A la luz del sol, Mallorca Que la verdad es que me muero de ganas Y no sé O sea, yo estoy flipando Con poder hacer viajes así de repente Como me gustaría vivir Que lo digo siempre Pero bueno No quiero hablar mucho en este vídeo Y quiero que sea más visual Y enseñaros pues eso La isla Y no quiero estar dándoos El tos tonto el rato hablando Así que me callo Y eso Buenos días, Mallorca Mirad la comida Por favor Vamos a coger aquí Todo el bufete Porque cierra en un rato Entonces pues mira Para que no falte Bueno, ya es el día siguiente Ya visteis que hemos desayunado Y hemos subido aquí a la terraza Que mirad que pasada Es todo súper así Con plantas por todos lados Blanco Vinimos a la piscina Con las toallas y todo Pero está cerrada Mirad que mala suerte O sea, está como en obras Porque claro Estamos en febrero Pero bueno Si volvemos en verano Pues estará ahí la piscinita Pero bueno Aquí vamos a ir al spa Que está abierto por lo menos Mirad que guay Bueno, hemos venido a la spa Y mirad aquí El jacuzzi Y la piscina Climatizada No hay nadie O sea que genial Y aquí está una sauna Aquí hay otra El jacuzzi Y la piscina Hemos salido ya del jacuzzi Y de la piscina Y nos hemos duchado Cambiado y todo Bueno, ya según se está cambiando Estoy flipando con Mallorca En plan, todo lo que hemos visto Me ha encantado Y bueno Os voy a enseñar ahora mismo Las vistas Mirad Está aquí la terracita Que es súper guay O sea, tampoco se ve la playa Ni nada Iremos más tarde Pero igualmente No sé Me parece muy bonita Palma O sea, hemos visto tres galles Pero vamos Y lo que me encanta Que se nota es la grisa marina Que hacía mucho Que no la notaba Se la echaba mucho de menos La verdad El vientecillo marino Y la humedad De una ciudad costera Cuando termine de cambiarse Nos vamos Este es nuestro hotel Y ahí estamos En la sexta planta Y arriba está La zona de la piscina Que visteis antes Palmeras Me encantan palmeras Buenas Vuestro youtuber favorito Martintena Está buscando un sitio Donde ponerse el bañador Porque Le ha dado Por querer bañarse En el agua del mar Aunque ya le hemos dicho Lupe y yo Que por mucho Que hagan 20 grados Está fría Porque estamos en febrero Pero bueno Él ha querido bañarse Así es el Voy a ver Si os lo enfoco Por allí Está escondido Por algún lado Allí cambiándose No lo veis Pero está allí Hace una golden hour Aquí súper buena En realidad Las 6 Y 12 de la tarde Ay mira Está Martín ahí Martín saluda ¿Qué? Que saludes a tus fans Ah que No te has cambiado aún No te has cambiado Es que no puede vivir sin mí Intentando cambiarse Pues YouTube es un poco pavo A veces Vamos a hacer una conversación Vosotros y yo De amiga de Martín Y fans de Martín Martín es Es Martín No se puede escribir Con las palabras Que Martín es Martín Hace lo que quiere Cuando quiere Y en realidad Hace cosas muy random De vez en cuando Sinceramente Sí Martín es un amor La verdad Pero Te suelta cada cosa De vez en cuando Que es como Martín estás bien Que sepáis que a Martín Le encanta Cuando le hacéis memes O sea por favor Yo le he dicho Que haga un vídeo De reaccionando a memes Suyos Que lo hacéis Si queréis que haga un vídeo De él reaccionando A los memes Que lo hacéis Por favor Dejadlo en los comentarios Y dadle like al vídeo Para que vea Que queréis eso Porque es que yo quiero verlo Saluda a tus fans Hola He pasado mucha vergüenza Les he dado una petición O sea Que hagas un vídeo Reaccionando a los memes Que te hacen Que si ellos también quieren Lo dejen en la cajita De comentarios Y le den like Pero es que yo ya los veo Al momento Los memes Ya pero Pero guárdatelos Y no los veas O que te los envíen En plan Lo guardas tú Y no los veo Vale Venga Si queréis ese vídeo Decidlo Y lo haces Y reacciono ¡Gracias! Bueno pues ya ha salido del agua Y la verdad es que no estaba tan fría Y mirad La posta de sol Se enfoca ¿Qué dices Martín? Le gustan las palmeras Y se hace popos con ellas Bueno pues se ha vuelto de la playa Y estamos en el FAN Que es el centro comercial En el que han abierto El nuevo Cien Montaditos de Mallorca Que es de los padres de Meme también Está ahí José Que nos recogió en coche De la playa Nada pues que vamos a cenar allí Y luego no sé si vamos a ir al cine o no Pero bueno Bueno muy feliz de estar en Mallorca La verdad me está encantando Eso ya hemos salido de Cien Montaditos Y ahora estamos yendo al cine Es en unos minutos la peli Entonces estamos como Pues dando vueltas Por el centro comercial Hemos ido a la tienda caótico Que me encanta Que no tengo ninguna sudadera caótica Porque son muy caras Pero ya me he comprado alguna Y me he encontrado un suscriptor Que me ha pedido una foto Que es muy majo él Así que un saludo Si estás viendo esto Le dije que tiene suerte De vivir en Mallorca O algo así Porque es verdad En plan yo envidio A la gente que vive en Islas En serio Bueno ya hemos vuelto del cine Fuimos a ver la película De Feliz Día de tu Muerte 2 Creo que se llamaba Estuvo bien la verdad El cine es interesante Y nada Que nos vemos mañana Ya es el día siguiente Y nos vamos ya del hotel Adiós Para el día de hoy Hemos cogido el coche Que está bien aquí al que lado El padre Meme Y vamos a ir de calas Entonces ahora mismo Estamos en la cala del mago Que bueno Ahora hace bastante viento Pero igualmente Es una pasada ¡Suscríbete! 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 Estamos ya en el aeropuerto Y no me quiero ir De verdad Es que ha sido como El de los mejores fiendes De mi life La verdad O sea ha sido Dormir bien Comer bien Playa Amistad Felicidad Familia Amor Amor no Pero Pero vamos Estamos delirando Porque estamos muy cansados Pero no sé Estoy muy feliz La verdad Bueno pues ahora sí Ya estamos en el aeropuerto Estamos esperando a que diga Nuestra puerta de embarque Así que voy a subir ya el vídeo Por aquí Y me voy a poner a pasar fotos Y a hacer cosas de la uni Y no queremos irnos Se las ha pasado volando Esperamos que os haya gustado mucho Este vídeo Lo deis al like Si es así Y luego estáis igual Pues que nos vemos el domingo que viene Con un nuevo vídeo Espero que os haya encantado Y eso que os suscribáis Si no estáis suscritos El próximo destino Las Pallas de Valencia Es el siguiente destino Así que nada Nos veremos Adiós ¡Suscríbete al canal!